Y hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, de visita en Cali, se refirieron al acuerdo de víctimas firmado entre el gobierno y las FARC. Hoy se anunció un acuerdo sobre todo el punto, incluyendo el de justicia, que era el más complejo, el más difícil, que es el más difícil en cualquier proceso de paz. ¿Dónde traza uno la línea entre justicia y paz para terminar un conflicto armado? Siempre ha sido el tema más complejo y hoy se anunció un acuerdo sobre ese tema y sobre todo el tema de las víctimas. Y es un paso muy importante para poder terminar pronto el conflicto. Creemos que esto despeja muchísimo la vía para, en el plazo más corto posible, llegar a esa anhelada paz. La paz de Colombia es la mejor noticia de las últimas décadas para toda América Latina. Y sobre todo por Colombia. Claro que nos beneficia. Nosotros tenemos un problema muy grave en la frontera, una frontera llamada caliente, donde se necesita 10 veces más vigilancia, cuerpo policial, militares, que en una frontera sin problemas. Pero sobre todo nos alegramos por Colombia. Las buenas noticias para Colombia son buenas noticias para el Ecuador. Reiterando que esa paz, más que ausencia de violencia, que es necesaria, es una condición necesaria para la paz, la ausencia de violencia, pero no es suficiente para la paz. Además, como decía ya hace algunas décadas el Papa Pablo VI en Popular un Progreso, su encíclica, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Como decía Gandhi hace más de medio siglo, la mayor violencia es la pobreza. Entonces la paz más que ausencia de violencia, más que ausencia de balas, más que ausencia de fusiles, es presencia de prosperidad, presencia de equidad, presencia de justicia, presencia de dignidad.